Jornada número 3 del torneo Clausura-Venezolano 2017, Zulia. Recibiendo en el Pachencho Romero de Maracaibo a Monagas, el último campeón del torneo Apertura. A los 7 minutos llegaba Monagas con Vicente Rodríguez. Marciano controlaba en dos tiempos. Dos minutos más tarde, la respuesta del Zulia. Miguel Celis, Ángel Hernández al tiro de esquina. A los 14, otra vez el Zulia con Miguel Celis. Cerraba Vicente Rodríguez. Podía rechazar Joaquín Lencinas. Monagas llegaba al minuto 20 con Óscar González. El remate allá adentro del área, zurdazo arriba que se iba desviado. Un minuto más tarde, la respuesta de Zulia. El 10, Johandri Orozco. Recibía de Brian Palmesano y el remate se iba desviado. Zulia a los 24, Junior Moreno. Tiro libre desviado. A los 40, Monagas. Daniel Febles para un movido primer tiempo. Lucas Trejo con el pelotazo, se dormía en la última línea del local. Remate de Febles, salvaba Junior Marcano. Señores, al minuto 50, Alberto Zambrano. Quería romper la monotonía del partido. Derechazo que se iba afuera. Apenas de vuelta. Cuatro minutos más tarde, Johandri Orozco buscando el gol. El 10, zurdazo de Johandri. Y afuera. Cinco minutos más tarde, otra vez Zulia. Pero esta vez, Albert Zambrano. Derechazo abajo. Para la asistencia de Brian Palmesano. Y el gol de Zambrano para el 1 a 0 de Zulia. Jugó con cuatro juveniles el Zulia en este partido. Miguel Celis iba a anotar. La jugada y asistencia de Palmesano. Gran partido de Palmesano. Miguel Celis ponía el 2 a 0 a los 89. Parecía que iba a ser todo por el partido. Pero el árbitro, el señor Ramón Ortega, daba tres minutos de alargue. Casi cuando expiraba el centro de Anthony Blondel. Y el gol de Luis González. Para el descuento final. Zulia ganaba por 2 a 1 en el Pachencho Romero. Logrando sus primeros tres puntos del campeonato. Por 5 años. Salta 1. Todos los pasados, el pGO y 6 minutos de alargue. Cosme. Cosme.